Que te creíste, que todo el tiempo iba a estar borracha y triste Matándome las penas, mami ya cambió, mi vida mejoró No me vengas a buscar, que ya no hay vuelta atrás Ya no sufro de amor, baby ya te olvidé Ahora que no estás contigo, a mí lo mismo me da Prefiero estar soltero, vacilo mi vida Ya no sufro de amor, baby ya te olvidé Ahora que no estás contigo, a mí lo mismo me da Prefiero estar soltero, vacilo mi vida Ya no hay más palabras, tu caída me son más fuerte De mis heridas soy diferente, olvidarte me hizo entender Si la vida se gana y ya me hace fiel Y tú, que creíste, mami, que yo Y me morí por tu desamor, al carajo te mandé yo Ya no sufro de amor, baby ya te olvidé Ahora que no estás contigo, a mí lo mismo me da Prefiero estar soltero, vacilo mi vida Ya no sufro de amor, baby ya te olvidé Ahora que no estás contigo, a mí lo mismo me da Prefiero estar soltero, vacilo mi vida Ahora que te saqué de mi vida, tú quieres volver Ya no tengo tiempo pa' retroceder Ya que te bote no te voy a recoger Ya tú eres pasadora Andas sola, sola, y te vacías A la hora, mira que ironía Pero y tú, que creíste, mami, que yo Y me morí por tu desamor, al carajo te mandé yo Y ahora voy yo Y tú, que creíste, mami, que yo Y me morí por tu desamor, al carajo te mandé yo Ya no sufro de amor Baby, ya te olvidé Ahora que no estás contigo, a mí lo mismo me da Prefiero estar soltero, vacilo mi vida Ya no sufro de amor Baby, ya te olvidé Ahora que no estás contigo, a mí lo mismo me da Prefiero estar soltero, vacilo mi vida Que te creíste Que todo el tiempo iba a estar borracho y triste Matándome las penas, mami, ya cambió Mi vida mejoró No me venga a buscar Que ya no hay vuelta atrás Ya no sufro de amor Baby, ya te olvidé Ahora que no estás contigo, a mí lo mismo me da Prefiero estar soltero, vacilo mi vida Ya no sufro de amor Baby, ya te olvidé Ahora que no estás contigo, a mí lo mismo me da Prefiero estar soltero, vacilo mi vida No estás contigo, a mí lo mismo me da Que compro dulce, que compro dulce, que me lo traiciono Ocas dulce Gracias por ver el video